la gente y 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 vacílese que nosotros vamos a hacer todo ese procedimiento ya como el tiempo yo lo llamo para que usted me prefirme vamos para acá vea cualquier cosa no avisa lo que debería estar llegando era ya a verlo bueno hermano cual es la vuelta estamos calientes pero es marica que hicimos un negocio pero como le digo usted es mi hermanito usted es el menor yo vi a sangre con huevo por usted si me toca detonar al que sea yo lo de tono pero entonces yo necesito que usted coja la cartilla mano porque si se tiró a la calle usted sabe que en la calle lo que viene es veneno usted sabe que es más para duro entonces yo no lo llevo a morir mano usted está conmigo tampoco quiero que me lo vayan a hacer daño no pero entonces coja la cartilla para que hagamos algo me lo puede si ve no yo no lo llevo a morir y si me toca también prende juego yo prendo juego por ustedes por los que estén si ve no entonces háblenme claro que es lo que vamos a hacer pero quiero que coja la cartilla primero usted sabe usted sabe que vamos a hacer algo de loco vea escuche lo colaje si yo le voy a enseñar más de un manejito si ve no coja la cartilla aprenda y demostrémosle que nosotros no somos culi cagados que pasa menor si pidan usted es mi hermano y yo voy a sangre con huevo comentar que pasa para la palestra ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Ustedes se relajaban ahí? ¿Claro? ¿Vas a tomar algo? ¿Vas a tomar algo? ¿Vas a tomar algo? Imagino que me trae buena noticia porque la verdad estoy bajando corto. ¿Qué hay? Cuéntala si quieres mío. ¿A qué me voy a poner a contar eso? Yo sé que eso aquí está más legal. ¿Qué era lo que usted me va a comentar más del barrio? ¿Cómo es? Con estos pelados que tienen azotado mucho el barrio, tienen azotado los negocios. Como el problema de la moto, ¿no? Pues aquí me están dando 10, ¿no? ¿Aquí hay 10? Sí. Eso es lo de las motos. Ya lo del barrio, ya lo cuadramos por aparte porque ya me tocaría más vueltas, más guajaber, más fierros, más menores. Ya usted me entenderá. Y ya lo de su negocio, yo lo tengo ya presente porque yo sé que ustedes de eso sobreviven, ¿no? Ya aparte, aparte de los nutrientes... Bueno, mira, mira, ahora sí quedamos. A ver, ahora sí quedamos, entonces. Vale, pues. Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Ay, qué buena pucha, hermano. Qué tío, Hernán. Qué pasa con el almuerzo, Hernán. Qué lo que pasa, Hernán? Que siempre que llego y encuentro con eso. ¿Por qué no me llegó a la casa? Ya lo mejor con el almuerzo servieron. ¿Qué pasó? Le coge la tarde, mamá. Ah, todo el tiempo le coge la tarde a usted, Hernán. No lo has olvidado, mamá. Ah, ahorita todo lo que dice la mamá se lo olvida, pero olviden a sus amiguitos y no se le olviden lo que dice yo, Hernán. Ya va a empezar. Puedes llamar a Alex para que venga, para que hablemos aquí con su hermano. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aless? ¿Qué pasó? Aquí estoy con el hermano. Necesito que venga para acá con Felipe. Listo, ya voy para allá. Yo arrimo por Felipe y ya voy para allá, pues. Voy y me cambio porque yo estoy trabajando. Aquí los esperamos. Chao, güey. Bueno. Hernán, ¿no se olvida a su papá? No, todo Dios. ¿El hermano? ¿En fin? Hernán, dígame. ¿Cuál está papá? En este ratito queríamos hablar. Mamá está por ahí, toda la puta de acá. ¿Qué oídas? ¿Qué vale? Gracias, gracias. Como hermano tuya almorzada en la casa, aquí vamos a comer gaseosa con pan. No, pan, todavía no. Ay, no, el niño no puede comer pan ahorita. No, es de mejor familia. Entonces, hermano. Se va a comer el pan porque lo traje y se lo va a comer. Entonces, ahorita necesito que hablemos los otros cuatro. ¿Qué está pasando, Hernán, con Felipe? Mi papá, mi papá me llegó esta semana a la casa y dice que me dejé la encontraba aquí con Felipe. Yo no sé nada. ¿Cómo es que yo le dije? Pues claro, y entonces, ¿qué? Si le encuentro un arma antes, ¿qué? ¿Me río o qué? Estoy toqueado y la risa, hermano. Ah, me está metiéndome el pelado y metiéndome en problemas. Él me llegó a la casa que tenía un problema. Él me llegó a la casa que tenía un problema que yo le dije, ¿qué? Yo le dije, dale, pues todo eso, pero lo guarda, que no va a dejar perder mi papá. Ay, vea, vea cómo se me salió esto ahorita. Eso es que eso no es la ayuda que usted le tiene cara al pelado. ¿Esto no lo va a matar, papá? No, lo va a matar, no. Usted lo que tiene es que ayudarlo, darle un consejo. Ah, hablar con su mamá o hablar conmigo. ¿Eso es lo que vamos a ver aquí? Eso es lo que estamos aquí hablando. ¿Vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar, mío. Vamos a ponerle solución a este problema, mío. A ver, ¿qué dice tu mamá? ¿Qué dice él? Yo le dije a tu mamá que era una alcahueta. No, pues usted es aquí, mamá. Para la alcahueta, respete a mi mamá. No, respétenlo, porque como ella mantiene conmigo, vive con usted y sabe lo que es. O sea, casi vive con usted porque mantiene acá en su casa y mantiene pendiente de usted. Es la que le viene aquí a acomodar su casa. Por eso yo le estoy diciendo que tu mamá no era alcahueta. ¿Cómo hacía alcahueta? ¿Por qué, Alex? ¿Usted por qué está en la taredilla y me trataba alcahueta? Porque usted vive con él y usted viene aquí a hacerle así. Y usted sabe que él mantiene armas. ¿O no le ha visto armas? Me imagino que sí. Sí, yo le he visto armas, pero tampoco para que me digas hasta el pavuelo. Es un atrevido, Alex. Sí. Bueno, bueno. ¿Qué es lo que te está pasando? Porque ya... Es que es lo que vamos a hablar de mi hermano. Usted lo va a empezar, pues. No, es que por eso. Vamos a ponerle solución a esto. Entonces, ¿qué? ¿Qué dice usted? Sí, yo también tengo una solución para esto. Porque como es que él viene y me dice que usted no está... Están sacando a su hermano. No, si él mismo sabe. Él mismo sabe que yo le he dicho que no he puesto bobia en la calle. Ni nada. No quiero venir en la calle. Él mismo sabe. Por eso, pues. ¿Para qué le pasa armas? Era porque estaba metiendo un problema, Cucho. Era porque estaba metiendo un problema. Era nomás por eso. Está metiendo un problema y lo va a meter en otro mal. Vale, entonces, ¿qué solución le ponemos a esto? Necesitamos ponerle solución a esto para que esto ya se acabe aquí. No, pero la única solución que yo le doy a esto es llevarme a Felipe. Llevármelo para donde mi mamá. No, papá. ¿Cómo así que para donde mi abuela? No. Toca, toca, porque usted no va a cambiar. Yo estoy sano. Yo estoy suave. Pero no le ganaste a esos estrellos para que... Suave es que estés aquí. El sabe y suave es que estamos aquí en este problema. Es una bobada. Bobada, bobada. Es más grande mío. Por eso le diga. Hay que ponerle solución a esto. Tío, Dios. Tocarle mucho de pago. Papi, tranquilo. Está por ti. Porque tú lo arreglamos aquí. ¿Oíste? Ah, bueno. Y claro. Tocarle mucho de pago. 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 Tocarle mucho de pago.